Nuestros héroes han estado escuchando una tonada bastante particular. El sonido tal vez de algún piano, de las teclas cuando golpean, y el sonido de estas cuerdas al vibrar. Una tonada melancólica que algunos de ellos interpretan. Tal vez no es un piano, tal vez es un violín, un cello, tal vez un instrumento de viento. No están seguros, es muy raro, no pueden identificarlo, pero lo peor es que no saben de dónde viene. No saben cuál es la fuente de este sonido, y no es un sonido desagradable, no es algo que les cause más que curiosidad. No están seguros del lugar de dónde viene, no están seguros de qué significa ni qué traduce, pero después de 30 minutos de escuchar este sonido, cualquiera se desespera. Buscando y buscando en todo lugar se dan cuenta de una particularidad en algunas personas de esta ciudad donde se encuentran. No pueden escuchar. Hay un alto número de personas en condición de sordera en este lugar que no reciben ningún tipo de sonido y solamente hablan en señas. Es bastante extraño, es bastante extraño que hayan tantas personas con esta situación, particularmente los dueños de establecimientos, en la panadería, la herrería, incluso este anciano extraño que acostumbra a reparar objetos de todo tipo, este segatón ya ha entrado en muchos años, habla todo el tiempo con señas. De hecho hay un escriba que tiene un loro que habla por él. Él le habla en señas y el loro traduce lo que quiere decir. Así que es muy difícil decirle y tratar de hablar con ciertas personas para contarles que están escuchando una tonada. Pero poco a poco se van dando cuenta de algo muy particular. A medida que el sonido va incrementándose, ellos van escuchando menos del resto del lugar. Hola amigos, yo soy Camilo, el Master, el creador de la comunidad de rol en casa. Él es McFly, el gato del rol que le gusta mucho cuando hago videos y llamadas narrativas, así que acá estuvo haciendo su aparición por hoy. Espero que les haya gustado esta llamada, bastante corta. Como les digo, son pequeños ganchos narrativos para sus historias que ojalá les despierten la inspiración y les ayuden de pronto en algún momento que requieran una idea rápida. Si les gustan, déjenme su comentario, cuéntenme qué piensan que puede hacer esta situación, qué harían sus personajes. Si quieren que haga algo o me quieren inspirar en algún tema, buenísimo. Cuéntenme qué les gustaría, fantasía épica, oscura, terror, en el espacio, en el salvaje oeste, lo que prefieran. Me parece muy chévere poder hacer este tipo de historias y les agradezco, como siempre, compartir, comentar y apoyar todo lo que es la comunidad de rol en casa. No se les olvide unirse siempre en el link que tengo en la biografía, en la descripción, está el link del Discord para que se puedan unir y puedan participar también de Mesas de Rol. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.